Vamos a hacer una tarta puzzle de Mario Bros. Hemos impreso esta cara y ahora lo que vamos a hacer es ir haciéndola en fondant. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues veis, hemos recortado lo que es la cara porque ahora lo que vamos a hacer es en fondant color carne. Tenéis otro vídeo sobre cómo se hace fondant color carne. Ponemos la silueta y vamos marcando. Vamos marcando y cortaremos el dibujo. Bueno, ahora con cuidado vamos recortando. Una vez que recortamos volvemos a poner nuestro dibujo encima y lo que hacemos es con cuidado ir marcando las distintas partes. Es decir, aquí estará mi bigote. Pues lo marco un poco para luego ponerlo en el lugar adecuado. Hemos hecho la parte de dentro de las orejas y ahora vamos a hacer la boca. Bueno, pues hemos extendido un poco de fondant rojo oscurito y ahora ponemos encima nuestro dibujo y marcamos cuál es la boca. Quitamos y recortamos. Hacemos también una tira fina para los dientes. Hacemos una tira blanca y medimos. Bueno, pues más o menos hasta aquí. Pues ya está. Para hacer los ojos hacemos lo mismo. Tomamos la medida. Vamos a hacer los ojos enteros. Aunque esté la nariz vamos a suponer que son enteros. Bien, tomamos la medida y recortamos. No, pues le ponemos los ojos. Los hemos puesto entero aunque luego vaya la nariz. Es más fácil así. Vamos a hacer el bigote para poder poner ahora la nariz. El bigote no es más que, ya lo sabéis, así como unas onditas. Bueno, pues ya le hemos puesto el bigote y la pupila azul. Ahora vamos a poner una negra y la chispita blanca. Ya le hemos puesto lo negro y la mirada. Esta chispita blanca le llamamos la mirada. Bueno, vamos a poner la nariz que nos está haciendo una bola que será nuestra nariz. Vamos tomando medida, más o menos es así. Pone un pelín menos pero esta es un poco la medida. Bueno, le hemos puesto la nariz y ya empieza a parecerse un poquito más. Vamos a hacer el gorro y el pelo. Pues extendemos fondant rojo y cortamos como siempre. Aprovechamos y antes de ponerle la visera lo que hacemos es ponerle también un poco de pelo. Vamos a poner un poco de pelo en el lateral y vamos a poner también cejas. Podríamos haber hecho el pelo y las cejas y todo esto como si fuera más negro. No tan marrón, un poco más negro. Pero bueno, veis, ponemos así un poco de pelo y al otro lado también un poco. Bueno, pues ahora ya le hemos puesto el redondelito blanco. Le estamos poniendo la M. Bueno, pues para hacer la visera he puesto bastante CMC en fondant rojo. Y ahora cortamos aquí recto y aquí vamos a cortar así que quede un poco de visera. Antes de poner mi visera lo que hago es poner justo donde la voy a poner un poco de CMC diluido. Pongo un poco de CMC y ahora con cuidado apoyo la visera que he hecho, ¿veis? Con cuidado la apoyo para que se quede pegada. Rematamos poniendo brillo a todo lo que sobresale de la parte azul. Ponemos brillo laca. Bueno, pues así nos ha quedado. Bueno, pues así nos ha quedado. Bueno, pues así nos ha quedado. Y ya está. Luego vamos a meterle a la parte azul.